A menos de dos meses de las elecciones presidenciales en El Salvador, la encuesta de la Universidad Centroamericana UCA revela que Salvador Sánchez Serén, del partido FMLN, aventaja por siete puntos a su más cercano contrincante, Norman Quijano, del partido Arena. Y lo que encontramos en este ejercicio de voto simulado fue que el 43.7% se inclinó por el FMLN, el 36.2% marcó la bandera de Arena, el 13.3% marcó el símbolo de unidad, el 1.3% marcó la bandera del partido salvadoreño progresista, mientras que el partido fraternidad patriota salvadoreña solo obtuvo el 6.7% de las marcas. El estudio saca a la luz un empate técnico y la obligación de ir a una segunda vuelta, en la que los salvadoreños votarían distinto, y sería Norman Quijano el vencedor. Si hubiese una segunda vuelta entre Norman Quijano y Sánchez Serén, ¿por quién votaría? Los datos muestran que el 45.4% votaría por Norman Quijano, un 44.8% lo haría por Salvador Sánchez Serén. Entre otros temas, el sondeo apunta que la mayor preocupación de los salvadoreños es la inseguridad, y que la situación continúa igual que en años anteriores. Si unimos los factores que tienen que ver con la inseguridad, violencia, mara, 68 de cada 100 salvadoreños y salvadoreñas piensan que es el principal problema. Siempre salen los problemas relacionados con la economía, pero suman el 27.9% de los y las salvadoreñas que consideran que es el principal problema. Es decir, la gente tajantemente opina que la situación no ha mejorado. La tercera fuerza, Elías Antonio Saca, del movimiento Unidad, no sobrepasa los 15 puntos porcentuales. Según la población, las propuestas de los candidatos son las que inclinan el voto. Las preguntas se hicieron a personas entre los 18 y los 56 años, quienes en un 60.1% ya decidieron por quién votarán. Pero un poco más del 37% todavía lo está pensando. Las elecciones están convocadas para el próximo 2 de febrero. Desde San Salvador, El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.